Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Una mañana de cielo azul y una noche de emoción Contigo quería bailar este ritmo que tiene mucho sabor Hoy yo quiero bailar, así conquistar la alegría que lleva tu corazón Yo sé que te va a gustar y vas a bailar Este ritmo que suena con mucha euforia Ves para acá, vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así bailar Ves para acá, vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando Mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así gozar Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar, ven conmigo a gozar este ritmo sabroso Alegría, alegría, día y noche, noche y día, ven conmigo a bailar Mueve las caderas para acá y para allá, muy feliz te sentirás Cuida, no pierdas el compás, baila, 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 muévete un poco más Así, 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 así Con este ritmo dejarás de lado toditos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a bailar Mira, aprende los pasos si te gustarás Hagamos un grupo y con este baile vamos a aprender Baila, muévete bien, menea la cintura más Una vueltecita, olele, oleala Baila, muévete bien, menea la cintura más Una vueltecita, olele, oleala ¡Euforia! Este ritmo bueno es que vas a bailar No ten atención que te voy a enseñar Deja un pasito, dos, pa' acá y pa' allá de alegría Este ritmo bueno es que vas a bailar No ten atención que te voy a enseñar Deja un pasito, dos, pa' acá y pa' allá de alegría En una noche de placer Alegría de vivir Yo soy como todos con mucha emoción Quizás solo tú, así como yo, canto para ti Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Dos para adelante y gira Dos para atrás del lira Con la mano arriba ¡Ey, ey, 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 ey! Ahora, ahora baila esta cumbia con mucha alegría Ahora, ahora baila esta cumbia con mucha alegría Que ya todos la bailan y la gozan así Es una cumbia caliente que bailas con todo moviéndolo así Euforia llegó, trayendo alegría Y olvidan las penas que con este ritmo vamos a bailar Euforia llegó, trayendo alegría Y olvidan las penas que con este ritmo vamos a gozar Y ahora baila esta cumbia con mucha caliente que la canto, que la bailo y la traigo para ti Y ahora baila esta cumbia con mucha caliente que la bailo, que la canto y la traigo para ti Y ahora baila esta cumbia con mucha caliente que la canto, que la bailo y la traigo para ti Muévelo, 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 muévelo y vacilando 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 Y por siempre, ¡Eufuria!